Hola, bienvenidos a mi canal. Soy Daniela y hoy quiero cantarles una canción que para mí significa mucho. Crecí con esta canción. Es un clásico de chiquititas, Había Una Vez. Esta canción la cantaba el personaje de Millie, que lo hacía Agustina Cherry, que para mí es una de las actrices más grandes que existen en la historia. Y la canción es de Cris Morena. Así que este es un tributo a estas dos grandes que admiro muchísimo. Y que, bueno, esta es una canción que para mí, no sé, cuenta una historia preciosa y espero que les guste tanto como a mí. Suscríbanse a mi canal. Recuerden activar la campanita para que les lleguen notificaciones cada vez que saco un nuevo video. Y así nos podemos ver un poco más seguido. Y así empieza la historia de chiquitita. La tengo en mi memoria. Había una vez una familia grande Y un cuento viejo Con mucho gusto a besos Había una vez Un mundo de te quiero Bajol de sorpresas Con duendes y princesas Había una vez Una voz muy lejana Que me hablaba Que me hablaba tan dulce Y no puedo olvidarla Yo creo que el sol También es mío Y todo lo que pueda ser Yo creo que un día No muy lejano Me llegará ese beso El que tanto esperé Yo creo que sí Cierro los ojos Y pienso que todo va a cambiar Habrá un mundo diferente Y todo lo que pida Se hará Realidad Había una vez Un vago que inventaba Cuentos felices Que nunca terminaban Había una vez Cuando yo lo llamaba Él siempre parecía De todo me salvaba Yo creo que el sol También es mío Y todo lo que pueda ser Yo creo que un día No muy lejano Me llegará ese beso El que tanto esperé Yo creo que sí Cierro los ojos Y pienso que todo va a cambiar Habrá un mundo diferente Y todo lo que pida Se hará Realidad Y todo lo que pida Se hará Realidad 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 Gracias.